Tú eres la tristeza y de mis ojos Con música, flores y hasta comida, fueron recordados los fieles difuntos en el Panteón de San Marcos Las personas que acudieron aseguran que aunque no están físicamente, siguen recordando a sus familias, a quienes le llevaron flores en este día Son unas fechas muy especiales, muy bonitas, aprendemos a ver a nuestros difuntos Yo les traje las malladitas a mi mamá, hoy fue su cumpleaños Y pues estamos contentos de estar aquí Siempre los estamos recordando a cada momento Cuando decimos, por ejemplo, no pues es que a mi papá le gustaba esto, no pues a mi hermano también O sea, eso también es algo que siempre debe de estar entre nosotros, yo creo que no lo debemos olvidar nunca Adelina Morales, originaria de Acapulco, dijo que la celebración del Día de Muertos no se debe de perder Y que no se olviden visitar las tumbas de sus seres queridos Si no podemos en el año, pues aunque sea cada año, hay que venir a limpiar sus tumbas Pues los restos de nuestros seres queridos ahí están ¿Quién está ahí? Mi suegra, mi cuñado y mi sobrino Cabe mencionar que la flor más utilizada es la cempasuchil Se cree que es el origen de todo y que el 1 de noviembre las almas de los niños regresan Y el día 2, la de los adultos Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero Amor eterno Inolvidable Inolvidable